Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque aquí en Magic Arena Y hoy os traigo un pedazo de deck, un deck que vais a flipar Tengo este mazo, la Golgaria Adventures, que es un mazo muy simple, abusa del bichito este Uy, me ha ido la olla Fuera Esto fuera, que esto era del directo, de otra cosa Una cosita que estaba probando para los directos, así que genial Lo estoy haciendo a la vez que estoy en Twitch Ya sabéis, Maestro Daque, en Twitch igual que en el canal, pero todo en minúscula Ya veis que el mazo es un mazo bastante OP, tiene el kit de las aventuras Así que vamos a jugar un par de partidas con esto Ya sabéis que os dejaré el deck en la descripción Tengo el mazo súper chulo Qué guapo está Y tengo unos cuantos mazos en los cuales he conseguido el nuevo desafío Y está OP este desafío Así que nada, espero que esta baraja salga bien rota Porque hice una grabación de un deck que os quería traer Y perdí las dos partidas que grabé, ¿sabéis? Me sentí muy triste en ese momento Cuando juegas una criatura Haremos de 1 en 1 Haremos de 1 en 1 Hay, sin las mismas fundas que nosotros Ponemos una ficha Porque este 5-5 el tarmo Y tenemos la skin que está rotísima Está rotísima, es una locura Este mazo está muy broken, ¿eh? Os lo digo Os digo que este mazo está muy roto, chicos, chicas En serio Vamos a hacer con esto Y vamos a pegar con el 1-1 Y entonces bajaremos esto Nos matará uno de estos, seguro ¡Guau! ¡Qué guapo el Raider, eh! No veis el dibujo, pero ¡guau! Está guapísimo Está guapísimo Vale, ok ¿Qué vas a hacer? Trae 2 Que si me robo una tierra random Y me bajo el 5-5 ahí por la cara Atacamos Un 5-5, ¿sabéis? Tiene una preocupación en la mente Que dices Me puede atacar A menos que tengas un 1-1 ¿Qué hace? Me devuelve el 1-1 Vale No me puede pegar Pierde esto Atacar Atacar No es lo que hace ahora No es lo que hace ahora Tenemos el 1-1 No es lo que hace ahora Vale Para allá Y esta le va a pegar una colleja Que madre mía Adiós, Zeferi, tú ¡Pam! Le pega un bocado a los ¿Cuál que es esto que dices? Dios mío Perdimos unos de al final de turno Al robar una de estas Durísimo, ¿eh? Durísimo Bueno, pues pongo un 5-5 Harming Prince Trae 2 Al final Mira que mazo lo encuentra Este bicho ¿Qué buscas? Nugin Wow Atácale, atácale Estoy más Fuket Que Fukadísimo Vamos a la siguiente Nos han Fukado Con Control No me lo creo, tío Si me hubiera salido esto Cuando estaba grabando lo otro Chicos, lo tendríais Yo estoy to Fuket A ver si esta la gano Si no, os haber traído Otro deck de shit Como me pasó el otro día Y me da mucha rabia Porque los he testeado mucho Y he ganado bastante con ellos Y es como Vale, pues nada Vale Él va primero A ver qué pasa Bueno, tenemos esto Tenemos esto Y el que tiene Eso es lo importante Eso es lo importante Hola Pinky Estoy grabando Para Youtube ¿No te perdón? ¿Quién ha dicho Que yo te perdone? Ok Alter Fate ¿Qué hace? Destructible Destructible Hola derecha Me encanta todo lo que tiene de deer a dinosaurio. Mi, mi, como has crecido. Trae a seguir. Tienes que pegar ahí Para hacer lejos ¡Pam! ¡Pam! Tiene que parar ahí Espera, a ver, a ver ¡Hasta luego! Genial Gracias por ese host, por cierto ¡Oh! Tiene otro, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Y la blanco ahora! ¡Vaya, humillado! Dale I'll return with larger predators Juego una carta Todo ataca Pam, in your face Esta la ganamos yo creo Esto es un juego Hostia, otro de estos Bueno, no me atacará Close your eyes Breathe And listen to the sounds of the wire This will be fun to watch Vamos Probamos Probamos además Vaya Está muertísimo Muy bien chicos Ya tenéis aquí la GB Os dejaré el link Del enlace Esta vez en inglés Porque me habéis dicho que en casa ya no va Os valía Lo mismo Bueno, bueno, bueno Hombre, una skin tú Voy a un witchoven Podría ser la skin del witchoven Así que ya veis Como lo voy a copiar Y os traigo un par de mazos Muy chulos Así que Ya sabéis chicos Esto ha sido Maestro Daque En Magic Arena Chao Y os traigo un par de mazos Y os traigo un par de mazos Y os traigo un par de mazos Y os traigo un par de mazos